Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que antes de comenzar a debatir los distintos argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto y de la interrupción voluntaria del embarazo, deben ustedes recordar algo un poco básico, que es que la democracia constitucional en la que hemos decidido resolver nuestros desacuerdos morales más profundos, establece algunas reglas deliberativas básicas, es decir, las razones por las cuales valoramos todos los que estamos acá, a la democracia y a la constitución, implican que no cualquier argumento es legítimo, válido, a la hora de decidir, por ejemplo, sobre el alcance y los límites de los derechos de las personas. Si además se trata de decidir sobre un colectivo cuyos derechos han sido históricamente violados, como es el caso de las mujeres, y sobre una política pública que castiga de manera desproporcionada a un grupo vulnerable, es decir, las mujeres pobres, entonces, señoras y señores legisladores, la responsabilidad que tienen todos ustedes de ofrecer razones públicas para decidir en uno u otro sentido, es mucho mayor aún. Sin perjuicio de que, por supuesto, todo puede ser dicho en este Congreso de la Nación. ¿Tienen ustedes el deber de discriminar, entre todo lo que aquí se dirá durante estos meses, qué argumentos cuentan, porque constituyen razones públicas, y qué argumentos no cuentan? Porque están basados en prejuicios, porque están basados en gustos personales, porque están basados en reacciones emocionales, lo que ocurriría, por ejemplo, si yo les mostrara ahora en este video un video de cómo se lleva adelante un aborto quirúrgico, como ocurrió esta mañana, o si yo les hiciera escuchar el sonido de mi ecografía durante mis dos embarazos. Eso no es un argumento, eso no es una razón. Tampoco es un argumento de los que cuentan una proposición que no resiste un mínimo test de evidencia. Tampoco lo es un argumento que es contrario o inconsistente con otro argumento o con otra conducta que yo sostengo, porque eso sería tener una inconsistencia lógica. En definitiva, lo que ustedes deben hacer es reflexionar y distinguir en otros, pero especialmente en ustedes mismos, la moral positiva o convencional de la moral crítica. Son dos cosas distintas. Como dijera Ronald Dworkin en su famosa respuesta a Lord Devlin cuando discutían penalizar la homosexualidad en 1966, un legislador concienzudo a quien se le dice que existe un consenso moral tiene el deber de evaluar las credenciales de ese consenso. Entonces, en ese marco, sus creencias personales, sean religiosas o morales, no interesan en este debate, no son relevantes. Su deber en una democracia constitucional, su deber en el marco de la Constitución que juraron respetar y hacer respetar, y en el marco del sistema democrático, que es el que los puso donde están, es dar razones públicas, razones de las que cuentan. ¿Es razonable que se escuche aquí a las religiones? Bueno, claro, pero solo en la medida en que puedan ofrecer argumentos, razones de las que cuentan. Lo que diga el Papa, la Torá, el Corán, o la institución religiosa que fuera en relación al comienzo de la vida, no interesa en este debate. Su deber como legisladores no es votar a conciencia, su deber no es votar a conciencia, su deber es dar razones públicas, argumentos imparciales que puedan ser aceptados de manera universal por cualquier persona autónoma, cualesquiera que sean sus creencias morales o religiosas. Tampoco es una razón de las que cuentan el eslogan emocional estoy a favor de la vida. Este no es un argumento que pueda clausurar la discusión, es simplemente una apelación vacía de contenido. Justamente de lo que se trata este debate, es de asignarle valor normativo y consecuencias jurídicas a un gameto, a un embrión, a un feto, etc. Pero ese valor normativo no puede derivarse de concepciones personales del bien, sean morales o religiosas. Solo dogmáticamente podríamos asignarle el mismo valor a un embrión, a un feto y a un feto que a una niña, a un niño, a una mujer, a un adolescente. Y un dogma, señoras y señores legisladores, no es una razón. La deliberación democrática presupone el valor de la autonomía personal, es decir, la capacidad de llevar adelante planes de vida. Y también presupone un criterio de valoración incremental. Valoramos más a una niña que a un feto, valoramos más a un feto que a un embrión, etc. La razón por la que valoramos de manera incremental a cada uno de estos seres biológicos, es que la ciencia nos indica, no ya que es una persona, pues ese no es el rol de la ciencia, pero sí que características tiene cada uno de estos seres. Y sabemos entonces, a través de la ciencia, que los estados mentales y por lo tanto la capacidad de llevar adelante planes de vida de un embrión no son los mismos, no son los mismos que los de un feto. Y los de un feto no son los mismos que los de una niña, o una adolescente, o una mujer. Pero además, lo que la criminalización parcial del aborto que está vigente pone en riesgo justamente es la vida y la integridad física y emocional de las mujeres. Este argumento de salud pública, el de justicia social, y los argumentos constitucionales basados en el derecho a la igualdad y a la autonomía, son los que deben impactar en la decisión que ustedes deben tomar sobre cómo evaluar de manera incremental el concepto de persona humana. Entonces, decir que uno está a favor de la vida, no es una razón. En todo caso, uno podría usar ese mismo argumento para justificar y explicar un voto favorable a la despenalización y a la interrupción voluntaria del embarazo. Estar a favor de la vida tampoco le impidió al Congreso sancionar el Código Penal de 1921, que no sólo penaliza de manera distinta el aborto y el homicidio, sino que habilita el aborto en determinadas circunstancias. ¿Y a qué atienden esas circunstancias? Justamente, atienden algunos aspectos de la autonomía de la mujer. Un minuto. A su consentimiento, a su integridad física y a su libertad. Lo que queremos ahora es que ustedes atiendan a otros aspectos de esa autonomía, para que todas las mujeres de este país podamos elegir libremente nuestros planes de vida. Por último, creo que ustedes podrán discutir en los márgenes, dar razones sobre las causales, los plazos, la objeción de conciencia, etc. Ahora, lo que no pueden hacer, al menos no sin violar los presupuestos de la tarea que se les recomendó a todos y a todas ustedes, como representantes de la democracia constitucional, que ustedes juraron respetar, muchos de ustedes incluso juraron respetarla en nombre de sus creencias religiosas, y lo que juraron respetar no fueron sus creencias religiosas, usaron sus creencias religiosas para decir que iban a respetar la Constitución y la democracia. Entonces, lo que no pueden hacer ahora, es alejarse de la razón y esconderse en prejuicios, en inconsistencias lógicas y en dogmas religiosos, para seguir condenando a miles de mujeres, niñas y adolescentes todos los años en este país, a llevar adelante embarazos que no son compatibles con sus planes de vida, a atravesar la clandestinidad y el estigma del derecho penal, a sufrir daños físicos irreparables o a la muerte. Muchas gracias. 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 Gracias.